Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Tested Switch, muchas gracias por acompañarnos y dedicarnos unos minutos de tu día. Yo soy Edgar y esta vez te traigo el unboxing y un vistazo rápido acerca de estos Donovan Mitchell número 5, así que por favor, no te lo pierdas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Así es chicos, aquí tenemos los Don Issue 5, que es la quinta entrega de esta línea de Signature de Donovan Mitchell con Adidas. Y la verdad es que se ve bastante increíble el mismatch. Y antes de empezar con los detalles técnicos, como pudieron ver en la caja, es bastante sencilla, no ofrece como nada innovador. ¿Y cómo nos hicimos de este par tan pronto si en México aún no sale? Pues bien, este par lo compré con Titan Basketball Store. Es una página que vende tenis y artículos de básquetbol en Facebook. Así que si no han visto su Facebook o su mercancía, les pido por favor que vayan a Facebook y lo busquen, porque el trato que me dio fue increíble. Este par me lo dejó en $2,500 pesos. Yo espero que en el retail anden los $2,800, casi $3,000 pesos. El precio de este par la verdad es que es bastante bueno. Tenía mis dudas, pero una vez que ya lo vi, me gustó muchísimo. Ahora, Titan Basketball Store me ofreció el mismatch. Honestamente eso se me hizo de lujo. Él tenía varios pares azules y tenía varios pares naranjas o rojo, dependiendo de cómo lo vean. Yo lo veo naranja, pero yo le pregunté si podía hacer el mismatch y sin problema alguno me dijo que sí. Así que fue una gran atención, fue un gran detalle para todos nosotros que nos gustan este tipo de cosas y honestamente lo recomiendo bastante. Si no lo han visto, por favor denle un vistazo, se los juro. Tiene excelentes pares a un excelente precio y si eres de la Ciudad de México, hace entregas personales. Así que también por eso está padre, porque lo puedes ver antes de comprarlo. Pues bien, ya entramos en este par y qué tenemos en la suela. Tenemos esta tracción de tres partes. Ya que me refiero con tres partes. En la punta tiene una tracción en forma de zigzag o espiga, que obviamente es un clásico en el básquetbol o en los tenis de básquetbol. Después tenemos esta espiga un poquito más amplia y ancha en toda la parte de abajo y de en medio, pero también tenemos tres puntos de apoyo. Uno en el talón y dos en las zonas del antepie, que definitivamente ayudan mucho al movimiento o a transicionar mientras los usas. Aquí el patrón de estos tres puntos es circular. Eso lo vuelve multidireccional. Esperemos que ya en cancha, así sea. También contamos con esta placa de TPU que ayuda muchísimo a la estabilidad y a la reacción. También se sienten bastante bien. Se sienten un poquito rígidos, no les voy a mentir chicos. Yo espero que ya cuando juegues con él, el par se adapte por completo. También se ven bastante, bastante durables. El polímero del cual está hecho es de un color sólido y los puntos de apoyo que ya les mencioné son de un color negro. Así que eso puede decirnos que el polímero es altamente denso, por lo tanto va a ser sumamente durable en condiciones de exterior. Esperemos honestamente que así sea porque este par se ve increíblemente y todos los materiales ayudarían muchísimo a aquellos jugadores que solo juegan en exteriores. Ahora subiendo un poco vamos con la amortiguación. En la amortiguación tenemos Light Strike. Si bien el Light Strike no es de mis favoritos porque se aplasta un poco, es cierto que es de los más cómodos y también de los más ligeros. También veremos si el peso influye mucho en este par o no. Como ya lo comenté, si se siente bastante rígido al momento de ponerlos o de pisarlos, esperemos que ya con el uso se aflojen un poquito. Algo que también me ha gustado mucho es que en la parte del arco y en este lado de los laterales y del interior, tiene esta placa de TPU que ayuda mucho a la estabilidad y también a la placa de torsión. Así que por este lado también espero grandes cosas. Las tres franjas clásicas de vidas afuera y adentro, no nada más ese logo o la marca, también ayudan mucho para estabilizar tu pie y tener una contención adecuada de este par con tu pie. Pero algo que me ha gustado mucho es que también tiene una placa de plástico rígido en la punta que como lo están viendo, ayuda muchísimo también a cuando das los pasos laterales, unos movimientos de ajuste lateral, se contenga tu pie de maravilla para que no sufras alguna lesión. Y esto viene unido desde la media suela hasta el upper. ¿Y qué tenemos en el upper? Ya que estamos hablando de esto. En el upper tenemos esta piel sintética que se siente bastante bien, se siente de muy buena calidad, un material premium y un pequeño refuerzo en la punta que viene de este material conmonante, que sí la verdad seguramente se va a ensuciar mucho. Esperemos que se limpie bien porque de todo el par, esta es como la parte más suave, lo cual se me hace bastante extraño, siendo que esta es la parte que más sufre desgaste. Esperemos que este par no tenga tanto desgaste aquí, pero sí se me hace raro que hayan ocupado este tipo de materiales en la punta. Pero obviamente pues se ve increíblemente como hacen este diseño. Aparte de que viene una capa extra en la punta, no solo este hermosillado como en otros pares, en este sí tiene el pedazo de pielecita aquí arriba. También como podemos ver en la parte de la punta viene perforado, así como en la parte interna del par. Esto ayuda muchísimo al flujo de aire, pero honestamente es que este par no se siente tan respirable como muchos otros, precisamente por el tipo de materiales que han usado. En el lateral pareciera que también tiene este material de textil, pero tampoco es muy respirable, la única parte respirable como tal es la parte de la lengüeta o donde están las agujetas. Eso también me lleva a la conclusión de que probablemente no sea un par tan respirable. En cuanto a las agujetas tenemos unos ailes paralelos que no ayudan mucho a la personalización del atado, pero sí te dan un agarre bueno. ¿Y por qué digo esto si no los he probado? Porque la lengüeta que tiene cubre por completo tu empeine, haciendo que tu pie no juegue, y también eso ayuda un poquito a que las agujetas no tengan que estar bien personalizadas, porque se agarra por completo el par. Algo aquí que no me ha gustado tanto, o más bien le tengo mis dudas, es a la lengüeta. La lengüeta es de dos piezas, por así decirlo, pero va como en un broche, y en la parte externa viene un resorte a la altura del medio pie, para ayudarte a contener todo tu movimiento. Esta lengüeta la verdad es que no me parece una buena idea, esperemos que yo me equivoque y que mi apreciación esté mal, y que al momento de estar jugando sirva muy bien para agarrar tu tobillo y sujetar por completo tu empeine o todo tu pie a este par. En cuanto a la parte de atrás, tenemos también este TPU sólido, que ayuda muchísimo también a darte una gran estabilidad. Tenemos bastante, bastante amplitud en el foam, precisamente para recibir los impactos. Y también en la parte interna, tenemos esta protección en el tendón de Aquiles, y en los huesos del tobillo, que si bien no es suficientemente firme, yo creo que va a funcionar de gran maravilla para que no te lastimes. Ahora, este par no da una sensación por completo de seguridad, si se siente cómodo, pero como da esa sensación como mediana de protección en el tobillo, también siento que resta un poquito de movilidad. Esto no lo sabremos por completo, hasta el test completo, ya que a primera impresión esto no se puede decir con certeza. Pues bien chicos, ha llegado el momento de empezar este par, y ver qué tan ligero es. Y su peso es de 422, 23 gramos, es bastante bueno, es un peso digamos recomendable, o que podría ser bastante polivalente, tanto para posiciones interiores, o posiciones exteriores. Si se siente, se siente bastante ligero, y creo que Light Strike ayuda muchísimo también, a quitarle peso a este par. Y ahora, en cuanto a la talla, yo regularmente en Adidas uso 29 centímetros, pero últimamente todos los Adidas que he comprado, han sido 28 y medio, porque vienen muy largos. En este caso, no es la excepción, fui al 28 y medio, y me quedó como guante, pero si se siente un poco justo. Esperemos que con el uso se afloje. En mi recomendación, si tú no te gustas, en mi recomendación, si a ti no te gusta tener el pie sumamente apretado, recomiendo que vayas a tu talla. Si a ti para jugar, te gusta tener un pie bastante apretado, o bastante seguro de todos lados, podrías ir media talla abajo, de la que normalmente usas con Adidas. Yo este par lo pedí, como ya lo mencioné, el 28 y medio, y lo he pedido igual, que el Harden volumen 7, que el Trae Young 3, así que si ustedes ya se probaron esos pares, este tiene la misma horma. Y obviamente, pues si tú tienes el empeine alto o ancho, se recomendaría quedarte en tu talla, o incluso hasta ir media talla arriba, porque la parte del empeine, si es un poquito estrecha. Pues bien chicos, por el momento, eso ha sido todo, con las primeras impresiones de este par. Espero funcione muy bien en cancha, porque estoy sumamente emocionado, de haberlo conseguido en Miss Match. Una vez más, gracias a Titan Basketball Store, por haberme ayudado con este Miss Match. No me queda más que agradecerles, y decirles que disfruten mucho del básquetbol, disfruten mucho de las canchas, y disfruten más de los amigos. Cuídense mucho, y nos estamos viendo próximamente, en otro video más de Tested Switch. Hasta luego chicos.